Así es, como podemos ver, hoy tenemos una súper comparativa en cámaras entre el Samsung Galaxy A55 y el Realme 12 Pro Plus. Equipos que se asemejan en cuanto a cámaras, pero se diferencian. Ustedes pueden ver en diseño y en cuanto a hardware. Y ustedes en los comentarios me ayudaron a decir cuál es el mejor en calidad de video, fotografías y por supuesto en audio. Así que comencemos. Muy bien, y como pueden observar, vamos a hacer la pequeña comparativa en este pequeño grip, donde vamos a tener igualdad de condiciones, tanto en la estabilización y por supuesto en las tomas de cada uno. Y por supuesto comenzamos a grabar aquí con cada uno de estos equipos. Estamos grabando con el sensor de la cámara frontal. Recordemos que cada uno de ellos tiene un sensor de 32 megapíxeles. Vamos caminando acá por un pequeño sendero para que ustedes vean y noten la estabilización del equipo. Ustedes pueden decirme en los comentarios o ayudarme qué tal se ve, cómo se escucha cada uno de ellos. Va a aparecer un pequeño parlante indicando el audio en el cual está sonando cada uno de esos equipos. Entonces, personalmente o mi percepción que yo veo acá es que los dos tienen como igualdad de condiciones. Los dos cuentan con pantalla AMOLED, lo que hace que las imágenes se vean súper, súper buenas. Pero algo muy característico que tiene el Realme en este caso es que dentro del video, sin la necesidad de pararlo, puedo hacer un pequeño zoom. Está en 1X en este momento, si yo lo oprimo, puede ver que se amplía un poco más nuestro panorama. Mientras el Samsung si viene por defecto, así como ustedes lo pueden ver. Estamos como a una distancia del brazo, grabando esta toma para que ustedes tengan en cuenta las condiciones en las que estamos. Hay que aclarar y tener en cuenta que estos videos los grabamos simplemente abriendo la aplicación de cámara, sin hacer ningún tipo de ajuste adicional. Algo muy particular y característico de Samsung es que podemos grabar hasta en 4K a 30 cuadros por segundo con la cámara frontal. Mientras con el Realme solamente lo podemos hacer a 1080 a 30 cuadros por segundo. Por lo cual, este video lo estamos grabando a la misma resolución del Realme, pues para tener la igualdad de condiciones y para que ustedes vean las diferencias en las mismas condiciones que tiene cada uno de esos equipos. Particular de cada uno de ellos es que podemos, dentro del video, pausar la toma y pues hay que cambiar el escenario si queremos nosotros hacer un video largo y no tener tantas tomas para que en postproducción, pues no tengamos el chorrero de videos para poder nosotros escoger cuál ha sido el mejor, sino que podemos pausar la toma y simplemente escoger el escenario que queramos sin parar el video. O también podemos tomar una pequeña fotografía. Vamos a hacerlo aquí. Perfecto, ya ustedes pueden ver. Ya en este momento nos comenzó a lloviznar. La gran ventaja de estos equipos es que cuenta con certificación para resistencia, en este caso de estas condiciones, de agua y por supuesto de polvo. Así que vamos a hacer esta misma tarea, pero grabando con la cámara principal y cada uno de los diferentes sensores con los que cuentan esos equipos, porque aquí sí tenemos algunas diferencias. Cada uno cuenta con un sensor de 50 megapíxeles como principal, pero ya los otros dos sensores que los acompañan cambian un poco, pero igual vamos a hacer las grabaciones para que ustedes vean la calidad de imagen, por supuesto, en cada condición o en cada lente o sensor con el que cuenta cada uno de estos equipos. Así que bueno, vamos. Muy bien, ya estamos grabando con el sensor principal de cada uno de ellos. Recordemos que tiene un sensor de 50 megapíxeles. Los dos equipos son capaces de grabar en 4K a 30 cuadros por segundo, pero en esta resolución ya la estabilización se pierde por completo. En este momento estamos grabando es a 1080 a 60 cuadros, que se puede utilizar en cada uno de estos dispositivos para grabar video o contenido, si ustedes lo desean. Y ustedes pueden ver la estabilización. Estamos caminando por acá en un pequeño sendero que tiene altibajos para que ustedes sientan la estabilización. Vamos a correr un poco para que vean la estabilización de cada uno de ellos. Y ustedes pues en los comentarios me ayudaran a decidir cuál de todos estos dos equipos funciona mucho mejor en esas condiciones. En este momento está pegando o cayendo una leve lluvia. No sé si ustedes lo notan allá en el horizonte. Se alcanza a notar algo en blanco. Y algo muy particular en cada uno de los dispositivos así que tenemos pequeño zoom para poderlo hacer dentro del video sin la necesidad de parar como tal el contenido o el video que estamos haciendo. La gran ventaja de Samsung es que nos muestra tres niveles mientras que el Realme si nos muestra es un pequeño icono de 1X pero tenemos que deslizar tanto para aumentar o como disminuir este zoom como tal. Si ustedes van a Samsung vamos a grabar en lente ultra gran angular en este momento y si yo me voy al Realme tengo que deslizar pero aquí no podemos grabar en ultra gran angular directamente. Tengo que parar el video y luego sí irme al ultra gran angular mientras que en el Samsung sí me lo permite hacer. Ahí estamos nuevamente en 1X pero nos deja hacer un zoom de 2X mientras que en el Realme si lo deslizamos hacia arriba ahí tenemos el 2X se me fue mucho bueno el máximo es de 18X en video y vamos a hacer acá vamos a bajarlo a 2X para que ustedes vean las mismas condiciones o la misma cantidad ahí está estamos grabando con cada uno de ellos en zoom de 2X pero yo siento que en el Realme como que la estabilización se trata de perder o como que se tiende a congelar algo la imagen mientras el Samsung va fluido va muy bien aquí tenemos un pequeño detalle con el Realme 12 Pro Plus vamos nuevamente al zoom normal de 1X de cada uno de esos equipos para que ustedes vean la estabilización. Ahora vamos a grabar en 4K 30 cuadros por segundo para que ustedes vean la diferencia que aquí ya la estabilización se pierde de este equipo pero para eso tengo que parar el video. Bien, pues ya estamos grabando en 4K 30 cuadros por segundo la máxima resolución que nos permite grabar contenido con estos dispositivos y pues ya ustedes pueden ver la estabilización vamos a correr un poco para que la vean y ustedes me ayudan en los comentarios que tal se voy a girar la cámara para que ustedes me vean también estamos grabando con el sensor principal de cada uno de ellos y pues por acá se nos vino el agua entonces vamos a hacer las otras tomas con los otros lentes que nos permite tener o utilizar estos dispositivos. Una diferencia entre uno y el otro es que el Realme cuenta con un sensor teleobjetivo que nos permite tener un zoom de hasta 200X de distancia mientras que el Samsung solamente nos permite hacer hasta 40X creo que es el máximo en fotografía ya en video ustedes pueden ver solamente 2X el Realme solamente nos permite hacerlo hasta 18X pero ya pierde muchísimo más la calidad. Entonces estamos grabando se nos vino un poquito el agua y ahora vamos a grabar con el sensor ultra gran angular de cada uno de ellos para que vean la diferencia de esos equipos. Muy bien, para poder utilizar el lente ultra gran angular en video tenemos que dejarlo a 1080 a 30 cuadros por segundo porque a 1080 ya no nos permite utilizar en video el lente ultra gran angular para que ustedes lo tengan en cuenta está la estabilización que se usa en este lente grabando a 1080 a 30 cuadros que es donde nos permite tener esta resolución o esta opción. Así que, bueno chicos acá tenemos esta pequeña comparativa de estos dos equipos en cuanto a cámaras ya ustedes me ayudarán en los comentarios cuál se escucha mejor ahí va a aparecer un pequeño parlante cuando esté sonando cada uno de los teléfonos y por supuesto las calidades de imágenes y de estabilización de cada uno de estos equipos por supuesto la calidad de colores qué tal la calidad de imagen qué tal graba video cada uno de ellos ya, aquí estamos vamos a hacer una pequeña prueba ahorita con el máximo zoom que nos permite grabar en video cada uno de ellos muy bien, aquí está la grabación con el máximo zoom que nos permite hacer dentro del video en el Samsung Galaxy lo podemos hacer hasta 10x mientras que en el Realme nos permite hacerlo a 18x pero la verdad aquí ya se pierde un poco la noción de la imagen la calidad, la estabilización se pierde muchísimo trata como de pararse en el Realme mientras que en el Samsung es un poco más fluido pero obviamente la calidad no es tan buena la estabilización obviamente acá se pierde por completo ustedes pueden ver yo creo que uno viendo estas imágenes se marea un poco algo me pasa o me puede pasar y pues aquí lo tenemos el máximo zoom que podemos grabar dentro del video en cada uno de los dispositivos otro modo que podemos nosotros utilizar al momento de grabar video en cada uno de los equipos es una super estabilización uy se nos cayó una gotica se va a perder algo la imagen pero bueno eso es los gajes del trabajo al momento de hacer este tipo de contenidos como les digo tenemos en cada uno de los dispositivos un modo que nos permite tener una super estabilización que si yo por más que corra estoy corriendo en este momento tenemos que tener una imagen mucho más estabilizada en los dos equipos tenemos esta opción o esta función personalmente percibo que en el Realme se siente mucho más quieto mucho más estable que en el Samsung teniendo este modo activo entonces esto es lo que tenemos y esto es lo que nos ofrecen estos dos equipos en cuanto a cámaras por supuesto vamos a ver fotografías para que ustedes vean la calidad que tal se ve como se ve la imagen los diferentes zoom que podemos hacer con estos equipos y vamos a tener también por supuesto un pequeño bloque condiciones de poca iluminación así que nada aquí tenemos esta gran comparativa entre el Samsung Galaxy A55 y el Realme 12 Pro Plus muy bien un modo muy particular de estos equipos es que puede grabar así como ustedes lo están viendo con las dos cámaras al mismo tiempo tenemos diferentes formas en el cuadro pequeño que se puede quedar en círculo o podemos dividir la pantalla simplemente tenemos este rectángulo pero algo que caracteriza a Samsung es que con una pequeña opción podemos hacer este tipo de contenido este tipo de video pero no separa o sea que cada video lo graba por separado entonces es algo muy bueno porque si nosotros necesitamos tomar una imagen solamente pues la tenemos libre y no tenemos este pequeño recuerdo a comparación del Realme que acá sí los graba directamente los dos aquí no hay forma de separar como tal esta toma ustedes pueden ver esta imagen al fondo se ve increíble y pues la verdad ustedes en los comentarios son los que se van a decidir o van a decir qué tal son esos equipos para grabar bueno en diferentes calidades como lo pudimos ver y pues nada la calidad de audio pues ustedes también me ayudan en los comentarios qué tal se ve qué tal esa vista increíble panorámica acá con este modo que tenemos de doble vista en cada uno de los dispositivos la diferencia de Samsung es que nos permite separar estos videos o sea grabarlos independientes se ve genial bueno la gran ventaja es que dentro del Realme sin parar el video es que podemos hacer zoom cosa que no nos permite hacer Samsung en este momento acá sí podemos hacer zoom pero Samsung no nos deja hacer zoom dentro del video nos vamos porque ya empezó a caer agua nuevamente así que vamos a hacer muy bien esta es una pequeña prueba en condiciones de poca iluminación algo muy particular que está haciendo el Realme en este momento y con eso está ayudando al Samsung es que nos da ese resplandor en toda la pantalla en el cual pues nos va a permitir en estas condiciones tener algo de iluminación pero vamos a desactivarlo para que ustedes vean en las condiciones en las que estamos para que ustedes vean la calidad y cómo se comporta estos dispositivos en estas condiciones bien por Realme en este caso que tiene esa característica wow me enredé esa característica pero ya ustedes pueden ver aquí la verdad el Samsung como que saca un poco más a relucir la calidad de imagen que el Realme se ve mucho más oscuro entonces pues nada aquí está esta prueba pequeña prueba en condiciones de poca iluminación vamos a hacer la misma operación pero con la cámara principal y esta es una toma con la cámara principal de estos dispositivos Galaxy A55 y Realme 12 Pro Plus ustedes dirán se ve en este caso a mi percepción se ve mucho mejor en el Galaxy en estas condiciones el Realme ya se nota muy oscuro aunque la estabilización se mantiene muy bien pero ustedes pueden notar la diferencia aquí yo creo que se nota bastante bueno o en pantalla lo veo así toca revisar apenas descarguemos los archivos a nuestro PC ya ustedes me ayudarán en los comentarios que tal se ve ahí está la toma de video en condiciones de poca iluminación del Galaxy A55 y del Realme 12 Pro Plus ahora vamos a ver unas fotografías tanto en modo nocturno como normal para que ustedes vean las calidades de imágenes de esos dispositivos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Realme 12 Pro Plus equipos que se asemejan en cuanto a cámaras pero se diferencian en cuanto a estética y por supuesto hardware que veremos pronto en un nuevo video comparando estos dispositivos Así que nada chicos, espero sus comentarios Díganme cuál es mejor, cuál graba Cuál tiene mejor calidad de imagen Así que los estaré leyendo, muchas gracias Esperamos el apoyo de todos ustedes, nos vemos en la próxima